Mercado Negro TV, el programa de la publicidad. Todos los domingos a la 1 y 30 por Panamericana. Nosotros estamos acá disfrutando de un riquísimo helado de coma. Yo te voy a pitar un poquito. Yo de un banana split, ¿tú qué estás jugando? Maravilla, viva Francesca. Hay sabores de helados, hay millones. ¿Qué te gusta? Yo voy disfrutando de helados, mi debilidad son los helados. Así que yo voy a disfrutar de que tú presentas el informe. Bueno, chicos, vamos a conocer más de la industria de los helados. No solamente local, sino a nivel mundial. Así que nos quedamos acá saboreando nuestro helado. Y ustedes disfrutan del informe especial. Helados, suculentos, sabrosos. La crema cae, nos envuelve en su vaivén de sabor refrescante. De todos los sabores, con chispas, maní, chocolate. En todas las presentaciones y luciendo la más variada gama de colores. Su imagen aparece en nuestros recuerdos de niñez. Como signo de diversión y premio. Y tiene que ser así. Pues desde pequeños, las marcas heladeras atraparon nuestras miradas con su exquisito sabor a frutas. Y sus inolvidables comerciales de televisión. En el mundo, la más vendida es la norteamericana Haagen-Dazs. Que distribuye sus productos alrededor de 70 países a nivel mundial. A través de las franquicias de sus heladerías. Una forma de posicionar su presencia en las zonas más exclusivas de las capitales extranjeras. Haagen-Dazs vendió en Estados Unidos en el 2009, según la Asociación de Productos Lácteos, 1.52 billones de galones de helados. Y esta cifra responde a millonarias campañas publicitarias. Ese mismo año, la marca de helados lanza el spot Melt Together, o Derrítanse Juntos. Luego de cuatro años, sin hacer ningún comercial. El spot de 60 segundos, creado por la agencia TVBWA Madrid, tuvo una inversión de 3.74 millones de euros. La pareja mira el espectáculo, mientras comparten en silencio sus pensamientos, acompañados de un Haagen-Dazs. Los virales por internet también son su fuerte. Con un bajo presupuesto y destinado a un público joven, en el 2008 la empresa aprovechó esta herramienta virtual para promover su campaña de ayuda Help the Honeybees, o Ayuda a las Abejas de Miel, para concientizar sobre el cuidado y protección a las productoras de la miel. La campaña, que cuidaba la materia prima de 30 de sus 73 sabores, es parte de la estrategia de Cost Marketing, o Marketing por una Causa, y logró superar el millón de reproducciones y más de 3.000 comentarios. Además, en el 2009 fue reconocida la agencia realizadora de esta campaña, Goodbye Silverstein and Partners, con un premio en el festival publicitario más importante, Camps. Grandes inversiones y creatividad eficiente, que convierten a la marca en una de las más consumidas a nivel mundial. Y acá en Perú, ¿cómo se mueve el mercado? Hay diferentes marcas que endulzan el paladar peruano, y se convierten en los protagonistas de la temporada veraniega. La preferencia sitúa a Donofrio como la favorita, quien ha logrado posicionarse desde finales del siglo XIX, en el recuerdo de sus consumidores, a través de sus característicos carritos heladeros, que aparecen desde diciembre en batallones por las calles de la ciudad, acompañados de la clásica corneta que anuncia su presencia. Donofrio, marca peruana que en 1997, fue adquirida por la internacional Nestlé, apunta a un público joven, innovando y ampliando su portafolio de helados en cada temporada. La presentación al público la realiza a través de sus spots a cargo de la agencia JWT. Así como impactantes activaciones BTLs, como el espectáculo de fuegos artificiales veranísimo Donofrio, creado por YellowBTL. Otra marca fuerte que juega en la cancha peruana es Lamborghini, de la mano de Alicorp. Con su renovada imagen, arranca este año lanzando tres nuevos comerciales a cargo de la agencia Quorum Nazca Sachi & Sachi. Atractivas, novedosas y siempre en estación, son las campañas de helados, que las marcas y sus agencias desarrollan a nivel mundial para captar a su selecto público. Si ya el calor apremia, a refrescarse.